Información, pedagogía, novedades. Bienvenidos al podcast del Consejo de Estado, la mejor manera de estar informado sobre las noticias de la semana. La sala plena del Consejo de Estado eligió al magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas como nuevo presidente de la Corporación para 2023. El nuevo dignatario, quien integra la sección tercera, asume el cargo que desempeñaba el consejero Carlos Enrique Moreno Rubio. El magistrado Rodríguez Navas es abogado y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. También tiene especializaciones en Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia y en Derecho Público de las Universidades Autónoma de Bucaramanga y Externado de Colombia. Además, tiene maestría en Derecho Público de la Universidad Santo Tomás y la Universidad Constance. El Consejo de Estado estableció que el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, debe reparar los daños que sufrió el sargento Luis Alberto Erazo cuando huyó del cautiverio al que estuvo sometido por 12 años a manos de las FARC. La Corporación Judicial encontró que la policía no fue responsable del daño generado por el secuestro del suboficial, tras la violenta toma de la estación de Curillo, Caquetá, en 1999. Sin embargo, encontró que la fuga del uniformado se dio en medio de un fallido operativo de rescate del ejército, en el que no se previó, como era debido, el riesgo al que se expuso a este y otros policías secuestrados, varios de los cuales terminaron asesinados. El Consejo de Estado estableció que garantizar la afiliación a la seguridad social de una mujer embarazada nombrada en provisionalidad es la manera adecuada de amparar su derecho a la estabilidad laboral reforzada cuando se hace inevitable desvincularla del servicio. Así se decidió una acción de tutela que interpuso la exescribiente de un juzgado de Candelaria Atlántico. Dado que no era posible garantizar la continuidad de la mujer en estado de gestación sin afectar los derechos de carrera de otra servidora judicial, el Consejo de Estado ordenó mantener la afiliación de la demandante a la seguridad social en salud y el pago de las cotizaciones hasta el fin de su licencia de maternidad. El Estado no deberá reparar los daños causados a una empresa que fue víctima de un atentado a manos de las FARC en momentos en los que transportaba petróleo en Puerto Asís, Putumayo. Dado que la transportadora le pagó a una fundación para que descontaminara el lugar, aspiraba a que las entidades estatales competentes le resarcieran los costos en los que incurrió. El Consejo de Estado determinó que el daño, en este caso producido por la guerrilla de las FARC, no iba dirigido contra el Estado o aquello que lo representa de manera simbólica. Además, tampoco hubo acciones u omisiones de la Fuerza Pública, las autoridades ambientales o el municipio que las llevara a tener que asumir la reparación de los perjuicios. Hasta aquí nuestro resumen semanal. Nos reencontraremos la próxima semana con más decisiones y conceptos proferidos por el Consejo de Estado. Gracias. 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 Gracias.